Vos sos mi príncipe valiente. Para mí los besos que me diste fueron lo más lindo que me pasó en mi vida. Yo te aseguro que nunca, 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 nunca jamás estuve tan feliz como ahora. ¿Por qué piensas todo el tiempo que te voy a hacer mal? Porque te haría mal. Si quiero mirar para adelante y tengo que dejar las cosas que me hacen mal atrás. Ahora, si vos quieres mirar para adelante, vos tenés que hacer lo que sentís. Hay que dejar que la vida decida si tenemos que estar juntos o no. Yo creo que sí. Quizás me tuvo que pasar todo esto que me pasó para darme cuenta de lo que sos. ¿Qué soy? El amor de mi vida. Vos tenés razón. ¿Con qué? Hay algo que en mí nunca cambió. Es el amor que siento por Rafael. ¿Entonces? Voy a hacer lo que siempre quise hacer. Perdóname. Perdóname, perdóname. Pará, pará, pará. ¿Puedes explicar qué está haciendo tu hermana? Lo que tendría que haber hecho yo en vez de casarme es jugarse por el verdadero amor. Si esto es una de las típicas bromas que hacen ustedes, te aclaro que no tiene ninguna gracia. No tiene nada de típico. Es la primera vez que un villalba hace lo que siente y no lo que se debe. Ustedes no le pueden permitir que haga esto. Es una mujer adulta, no le podemos prohibir nada. Sí, y con respecto a las prohibiciones, se está jugando por lo que verdaderamente siente. Sepan que le están haciendo mucho mal, no le pueden consentir todos sus caprichos. Si tiene una recaída va a ser culpa de ustedes. No te preocupes. No vamos a hacer cargo de lo que pase. Sí, intuyo que Ana después de esto no van a necesitar ni pastillas ni tratamiento. Necesito hablar con ella. Pará, quédate acá, tranquilo. No tenemos nada en contra tuya y no queremos tenerlo. Así que tranquilo, no pasa nada. Quédate tranquilo vos, yo no voy a hacer ningún escándalo. No tengo la mente retorcida que tienen ustedes. No puedo casar con Gabriel. No soy la única persona que amo y que siempre voy a amar. No te vayas, por favor. No, no me voy, no me voy, Ana, no me voy a ningún lado. Por eso me quiero morir a lado tuyo. No, no. No, no. No. No, no, no. Pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo